Y yo estoy aquí disfrutando de este delicioso coctelito, gracias a todo el equipo de Arenal Vista Lodge que nos han atendido de una forma maravillosa. ¿Y qué les parece si vamos a conocer un poco más de este hotel? La fortuna de San Carlos posee gran cantidad de encantos naturales. Nos vamos a unos 30 minutos del centro de la fortuna, hacia el Parque Nacional, para descubrir un hotel enclavado en medio de la naturaleza, con vistas espectaculares. Se trata del Hotel Arenal Vista Lodge. El hotel cuenta con 25 habitaciones hermosamente decoradas. La fortuna de San Carlos La oferta gastronómica es variada y deliciosa. El hotel está lleno de detalles por donde quiera que se mire. Es el lugar ideal para pasar tranquilamente tu tiempo libre, ir de luna de miel, practicar yoga, o compartir con la naturaleza, con tu pareja o la familia. Hotel Arenal Vista Lodge Hotel Arenal Vista Lodge es el punto ideal para descubrir la fortuna de San Carlos de una manera diferente. Hotel Arenal Vista Lodge Hotel Arenal Vista Lodge Hotel Arenal Vista Lodge Gracias.